Y ahora sí, venga, mi instiguido amigo, mi gran amigo, el director, el hombre que ha hecho la magia con tantas voces, Willy Granados, Álvaro Tuca Rodríguez, eh, ¿cómo se llama? Don Rogelio Cisneros, el hombre que ha escogido las voces de Gaviota, el hombre que hizo el coro maravilloso, aquí está el señor Carlos Guzmán, para el cual pido un gran aplauso. ¿Todo bien, José? ¿Cómo no voy a estar bien si estoy a la par del maestro, de una persona que admiro tanto? Nunca se me va a olvidar el orgullo que sentí cuando me contaste cómo creaste Soy Tico allá en Grammys, donde eran los frecuentes vernos las caras, vos, Tuca, yo, esa chiquilla que está ahí, tan linda, y tanta gente tan linda que convivían en aquellos años maravillosos de Grammys, y hoy tenerte aquí con esta gente tan linda, oiga el aplauso, oiga el cariño, oiga el cariño que te tiene la gente. Esto es para vos, Carlitos, y que tengamos una noche maravillosa, llena de canto, llena de orgullo, y de lo que vos tanto nos has dado. Aquí está, Carlos Guzmán para ustedes. Muy buenas noches, muchísimas gracias, José, a toda la gente que se hizo cargo de este homenaje, para Álvaro Rodríguez, para Tuca, y para este servidor, de verdad muy contento, y agradecido. Espero que pasemos una noche muy, muy linda, llena de música, y a todas las personas que siempre me piden algún consejo, o algo así, los cantantes que son, digamos que aficionados, que les gusta cantar en karaoke, pues mi consejo es que lo sigan haciendo, que lo hagan todos los días. Mientras más veces canten una canción, eso significa práctica, y la práctica hace al maestro. Así que, por más que tengan alguna pena, o algún echarse para atrás, jamás. Siempre, siempre hacia adelante, siempre cantando, y atrévanse con todas las canciones, aunque les cueste un poquitico, ¿verdad que sí? Así que, bueno, que les vaya muy bien, que disfruten mucho hoy. Saludos para todos los amigos que están por acá.